Perdón. Ah, sí, ahí está. Ah, ya, ya. Ahí está, papá. Por mí no hace falta que pidas disculpas, ¿eh? No estaba pidiendo disculpas por vos, Pablo. Estaba pidiendo disculpas por mí porque la verdad estoy bastante avergonzada. Bueno, quédate bien tranquila que cuando la justicia se expida no vas a pasar más vergüenza. Perdón, me perdí que cuando la quedes se qué. La justicia se expida. No vas a pasar más vergüenza. Se termina. ¿No entendés? No. No, que voy a pelear por la tenencia de Juana. A la quiero quedar yo. Con vos no quiero negociar absolutamente nada. Es imposible. Hace un año y medio que trato de negociar con vos y no se puede. ¿Es imposible me decís vos a mí, vos, que sos la persona que entró a la fiesta de cumpleaños de nuestra hija a arruinarla con la policía? ¿Para vos es imposible o para mí? ¿Para quién debería ser imposible? Si vos te pensás que esto es la guerra, estás confundida. La guerra empieza hoy. No.